La situación del Poder Judicial también está cogida con pinzas, porque parece que los jueces se lo toman en serio, pero el gobierno les ningunea de manera sistemática, cuando no les ataca directamente. Claro, a ver, la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho, y estos ataques personales contra jueces que toman decisiones que no son favorables, lo que demuestran es muy poco espíritu y sentido democrático, y yo puedo hablar en primera persona. Yo era consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y recibí una imputación de un magistrado de la Audiencia Nacional, que luego se demostró que crecía de base, de fundamento, y que solamente la sostenía la Fiscalía por razones espúrias. Pero a mí no se me ocurrió atacar al magistrado de la Audiencia Nacional, ni insultarle, ni meterle querellas pagadas por la abogacía de la Administración, etc., sino que tú lo respetas, te sometes, lógicamente, a los procesos judiciales, te defiendes en el signo del proceso judicial y demuestras, como fue mi caso, la total inocencia. Pero lo que no puedes hacer es atacar al juez, como están haciendo con el juez Peinado, como ahora han hecho con el juez García Castellón, y con tantos jueces que no les son favorables y que, por tanto, hay que quitarlos del medio. Yo creo que ese es un mensaje a la ciudadanía fatal y, de luego, antidemocrático. Yo creo que, en general, además, hay que mejorar mucho en España en todo lo que son procesos de elección. Porque la realidad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen. O sea, el proceso de elección, digamos, elección sistemática por parte de los partidos políticos, de los candidatos y negociación, pues no me parece razonable. Nosotros, de hecho, ya en la Asamblea de Madrid hemos intentado hacer una apertura de estos procesos de selección, precisamente para la Cámara de Cuentas, de manera que todos aquellos que estén capacitados y pudieran optar puedan presentar su candidatura. Claro, merece capacidad. Yo creo que es un mínimo ejercicio de transparencia. Decir, oye, se presenta esta convocatoria, todos aquellos entiendo, entendemos que el Poder Ejecutivo tiene que entrar, a lo mejor, en esa designación, pero siempre dar cabida en ese proceso a todas aquellas personas que se consideren aptas para optar a ese puesto y que presenten su candidatura. Porque eso ya te pone blanco sobre negro, ¿no? A la hora de cualquier partido político elegir, pues, que justifique a aquel que no elige a los mejores, ¿no? Pero tengamos en cuenta cuál es toda la población sobre la que se puede elegir. Desgraciadamente no conseguimos que esto saliera adelante, pero seguiremos peleando por este tipo de procesos, ¿no? O sea, hoy en día, además, la tecnología nos permite hacer todas estas cosas con muchísima más facilidad, ¿no? Pero aplicar a un proceso es algo inmediato. Todos tenemos nuestro currículum guardado en el ordenador, todos nuestros certificados, todas, vamos, yo por lo menos. De manera que en el momento que quieres aplicar aquello que consideras para lo que estás capacitado, presentas tu instancia y a partir de ahí se articula un procedimiento que no es tan complicado. Se articula un procedimiento en el que cada uno de los grupos parlamentarios puedan seleccionar y se llame a estas personas a exponer su propia candidatura, ¿no? Es decir, oye, yo porque mi proyecto es este, yo lo que voy a hacer si resulto elegido magistrado del tribunal, pues tengo un proyecto, pues no conozco. A ver, yo lo que creo es que... No, 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 aparte el mérito de incapacidad. A ver, yo lo que creo es que lo que hay que sacar es a la política de la justicia y, por tanto, lo que hay que hacer es... Y de muchos sitios más. Pero luego de la justicia es fundamental. Por eso el Partido Popular lo que propuso era volver a un sistema en el que los miembros del Consejo General de Poder Judicial fueran elegidos por los jueces. Y eso es lo que ha impedido el Partido Socialista. Pero al final se ha llegado a una fórmula después de mucho tiempo en el que creo que se han dado pasos en la buena dirección, pero no son suficientes. Y también quiero recordar una iniciativa en la Comunidad de Madrid, antes que hemos hablado de iniciativas legislativas, que impulsó la presidenta Ayuso, que era reformar el Estaduto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para la elección de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia por parte de la Asamblea, pues que fuera derogado. Y eso se ha llevado a las cortes. Lo apoyamos, lo apoyamos. Y se apoyó. Y yo creo que son iniciativas que van en la línea de que los políticos no tienen que elegir a los jueces. Eso sí que es regeneración democrática. Eso sí que es regeneración democrática sin el apellido democrático, como bien decías. Cuando se oye algo que sea apellido a democrático, ponte a temblar. Vienen a por ti. Hechos mano a la cartera. Exacto. Pero también todo esto es culpa de una evolución cultural hacia que el Ejecutivo es un poder superior a los otros dos poderes del Estado, al Legislativo y al Judicial. Bueno, pero sí que Pedro Sánchez ha dicho que va a gobernar sin el Poder Legislativo. Ya más que ha dicho... Más autocracia no se puede. Va a nombrar también a los jueces, incluso a los que le investigan en sus causas familiares. Dígase Begoña Gómez o su hermano. Es decir, que está... Porque también la jueza de Extremadura también está sufriendo una buena situación de acoso y hostigamiento. Y por tanto, eso es lo que está en el fondo de todas estas reformas. Claro. Impedir que los jueces que ven ciertos expedientes puedan celebrar y puedan desarrollar su actividad con total independencia. Pero ha sido... Yo, desde mi punto de vista, ha sido un error que el Partido Popular haya firmado con Pedro Sánchez esa renovación. Porque ahora, con todo esto que estamos viendo, ¿dónde defiendes? ¿Dónde defendéis? Bueno, a ver, se ha conseguido... Es un abuso. Un compromiso de que el fiscal... No vuelva a ocurrir que el fiscal general del Estado sea alguien propuesto que haya sido o tenido un cargo político inmediato o que fuera un ministro. Eso, por ejemplo, se ha conseguido en un compromiso. Se ha conseguido que el perfil, ahora mismo, de los vocales del Consejo sea un perfil por mérito y capacidad. Es decir, no ha habido discusión sobre un perfil muy profesional de todos esos vocales del Consejo. Es decir, que se ha dado pasos en la buena dirección. Ahora, todo lo que exige de un consenso, evidentemente, no se puede ejecutar como... Los ministros del Consejo creo que su capacidad profesional es indiscutible. Lo que pasa es que el ataque del gobierno es de tal calibre que creo que no basta con capacidad profesional. Hace falta aguante, coraje. Y eso es para mí... Vamos a confiar en la nueva presidenta del Consejo y vamos a ver esa primera tanda de nombramientos. Pues cómo viene. Pero a estas alturas confiar en promesas de Sánchez, perdóname, pero como mínimo, es una ingenuidad. Bueno, pero si tanto es así, que el Partido Popular ha estado dos años sin renovar el Consejo. O sea, que no se fiaba de él para nada, vamos. Bueno, cinco, cinco, cinco. Que debería haberlo hecho Rajoy. Solamente se ha firmado con un comisario europeo de testigo. Bueno, un comisario europeo con el segundo. Que el primero dijo, aquí os quedáis. Se firmó con el segundo, que de hecho dio una rueda de prensa ayer, que curiosamente no ha salido en los medios. Y si no ha salido en los medios, es porque ha venido a decir que todo es estupendo. Lo han pactado el partido en el gobierno y el partido en la oposición. A partir de ahí, a partir de ahí, a ver cómo convencemos a la Europa que el Consejo General del Poder Judicial no toma buenas decisiones para nombrar a los cien siguientes. Pues por sus actos, probablemente el que hubiera un consejero de la Unión Europea era necesario. Ahora, también es humillante que tengamos que tener cierta tutela de papá Bruselas para resolver los problemas domésticos. ¿Cómo tutela de papá Bruselas? Si el consejero lo pone el Partido Popular que en Bruselas ha pactado con el Partido Socialista Europeo. Como el Partido Socialista Europeo. Yo creo que todo esto, de verdad, El Poder Judicial español se tenga que resolver fuera de España. Hay que sacar las manos de la política, de la justicia. Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero las españolas y las europeas. Todas. Exacto. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de esta deriva autocrática en la que estamos inversos. Pero antes, un consejo de los guantes Nanotec porque ya saben que existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, con droprotectores, terapia física, calor de baños de parafina, fisioterapia. Pero ahora surge otro muy eficaz y más cómodo que son los guantes de Relax Quantic Nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil. Apretas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900, 730, 730, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Bueno, pues como les digo nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta analizamos esa deriva totalitaria en la que se encuentra el gobierno. No voy a pactar con Bildu. ¿Han pactado con Bildu? Sí. No voy a hacer alcalde de Bildu en Pamplona, señor Asirón. ¿Han hecho alcalde Asirón en Pamplona? Sí. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Es juez España No sé si se acuerdan de cuando Sánchez dijo aquello de que no podría dormir por las noches si gobernara con Podemos bueno pues el gobierno de coalición existe más bien es un matrimonio mal avenido pero sigue el gobierno de coalición también dijo que con Bildu no iba a pactar bueno pues Bildu forma parte del pacto de investidura y con Bildu han llegado a pactar incluso los Onguio Torri en el país vasco alucinante pero también dijo pocos días antes de las elecciones que la amnistía no cabía en el ordenamiento jurídico español que era claramente inconstitucional y que además iba en contra de su convicción política hay ley de amnistía en fin este mentiroso compulsivo que dice que ha cambiado opinión pero que tiene una relación muy difícil con la verdad resulta que es el que plantea la lucha contra los bulos y la desinformación precisamente Pedro Sánchez hemos recuperado las mentiras de Pedro Sánchez estas fíjense algunos estudios recientes indican nada más y nada menos que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente el 90% pero el independentismo pedía la amnistía pide un referéndum de autodeterminación no han tenido amnistía no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá no lo habrá primero por convicción personal y política en segundo lugar porque la constitución no solamente la española ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación y en segundo lugar antes al contrario el independentismo no pide una reforma del código penal el independentismo lo que pide y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores es la amnistía algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la constitución española queda levantado el veto del senado a la proposición de ley orgánica de referencia y por tanto ratificado el texto inicialmente aprobado por el congreso no habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos el número de test y hoy por ejemplo hemos conocido otro estudio de la universidad job hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo como hacía ayer la ocde sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales en todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada previamente antes de la desescalada también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar la gente que sabe mucho si tengo que decirle que tomamos lógicamente nota de todo se levantan actas y lógicamente pues estará serán públicas porque el gobierno siempre ha primado la transparencia informativa este año tengo que decir que la economía no va como una moto si me permiten el énfasis la economía española va como un cohete mi mujer es una profesional honesta seria y responsable y mi gobierno es un gobierno limpio señorías yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando el grupo Barrabés que he tenido yo también la ocasión de poder conocer en primera persona mi mujer es una profesional honesta seria y responsable y mi gobierno es un gobierno limpio señorías quienes realizan señor Fejo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar bueno usted puede ser presidente usted tiene una mujer que tiene una carrera una carrera laboral además de éxito y no le va a pedir usted que deje de trabajar ¿no? no evidentemente ahora bien lo que si le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública nos habla usted de acabar con los bulos hagámoslo aún estoy esperando de usted y de la vicepresidenta primera una rectificación y disculpa pública sobre el bulo que me lanzó a mí y a mi familia aún lo estoy esperando señoría ¿es verdad que la mujer del señor Feijó fue contratada recibió una ayuda su empresa por la asunta nos ilustra sobre noticias falsas cuando la misma semana que su mujer debe presentarse en un juzgado comienzan a difundir desde su partido una información falsa respecto al juez que la llamó a declarar que me preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con dos DNIs es un poco extraño yo creo que no le pasa no le pasa a nadie ¿no? y yo creo que mire aquí por cierto ¿quién tiene dos documentos nacionales de identidad señor Sánchez? por último nos da lecciones de verdad pues bien usted probablemente es el dirigente en los últimos 45 años en España con la relación más complicada con la verdad por decirlo finamente no gobernaré con Podemos no pactaré con Bildu traeré a Pulsemon a disposición de los jueces la amnistía no cabe en la constitución etcétera etcétera ¿le suena esto? señor Sánchez el mayor bulo de España es usted el mayor bulo es Pedro Sánchez y la gran máquina del fango es Moncloa lo alucinante Salvador es que todas estas mentiras que son realmente espectaculares una tras otra no pasan demasiada factura yo cuando le he dicho que habías recopilado todas las mentiras de Sánchez pensé que esto iba a durar toda la noche o sea que yo digo esto nos dará la madrugada con las mentiras porque no hay nadie o sea luego pegó Sánchez su hemeroteca no yo digo la hemeroteca del año pasado de los últimos dos meses no es capaz de superarla ni de soportarla porque es que es mentira que es mentira a los españoles yo creo que has destacado las más las que todos recordamos y como le dijo al presidente al presidente Feijóo es usted el bulo realmente el bulo en España es el gobierno de Pedro Sánchez ahora ¿por qué se ampara y por qué sigue en esta huida hacia adelante de mentiras? pues porque se acompaña en muchas ocasiones de medios que no se las recuerdan a diario y porque los españoles desgraciadamente tenemos una memoria corta porque yo ahora veía las mentiras durante una época de crisis como fue la del COVID y bueno ¿y cómo podemos olvidar eso? si es que se inventaron todo el comité de expertos nos encerraron en casa nos contaban cosas de Europa que eran mentira y todo eso ha sucedido hace poco tiempo y ahora vivimos como si eso no hubiera ocurrido entonces ellos quieren tenernos anestesiados que haya una amnesia colectiva cívica en la que puedan seguir contando una y tras otra todas sus mentiras y ahí yo creo que hace bien la hemeroteca y la hemeroteca en este caso este programa en recordarnos cómo nos toman el pelo una y otra vez o de luego intentan tomárnoslo lo que pasa es que no miran ellos no miran para atrás ese es el tema que ellos no miran para atrás yo lo peor que podemos hacer es infravalorar a este señor este señor tiene un proyecto claro y no mira atrás nunca y nada de lo que hace desde mi punto de vista es ni siquiera para defenderse él mira hacia adelante tiene un proyecto político claro quiere una España confederal y quiere seguir en el gobierno y hará todo lo necesario para hacer eso que llega a África y un día dice voy a contratar a 250.000 de origen al día siguiente dice voy a repatriar a los que lleguen ilegalmente y ese cambio en 24 horas ¿por qué? en Moncloa tienen 500 asesores de la mentira y cada uno dice una cosa diferente 500 asesores todos los días inventando mentiras yo creo que hacen un concurso a primera de la mañana para ver cuál es la mentira más gorda que van a utilizar ese día si es que tiene seis o siete veces más asesores que el primer miniscope británico puede poner un ejemplo o cinco o seis más que se hace él dice lo que necesita para conseguir lo que quiere en cada sitio que esté y para tapar la verdad que son mentiras utilizadas para tapar yo le veo más maquiavélico que todo eso porque nosotros estamos pensando que él en el fondo tiene una idea de verdad reconoce que existe una verdad y que se separa de ella pero yo creo que este tipo de caracteres psicopáticos no reconocen la verdad es decir para ellos la verdad es cambiante y en cada momento se presenta de la manera que más conveniente le resulta entonces todos los análisis que intentemos hacer pensando que es una persona que hace un mínimo un mínimo juicio crítico acerca de lo que ha dicho antes o de lo que ha dicho ahora y los contrasta es erróneo y nos llevan a no ver que lo que hace es avanzar 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 en un proyecto político que tiene dos patas fundamentales una es el convertir España en un estado confederal porque además así actuó durante todo el COVID durante todo el COVID su obsesión era la política internacional y dejar todos los problemas nacionales en manos de los presidentes autonómicos y así actuó al principio lo que hizo fue recoger todas las competencias en manos del estado luego cuando se dio en cuenta de que era un marrón la soltó a las comunidades autónomas ¿cuánto tiempo? 15 días y a partir de ahí a partir de ahí dijo oye mira esto que me molesta fuera esto yo no lo quiero y a partir de ahí ha dicho no no vamos de cabeza hacia la España confederal lo que pasa es que este don natural que tiene hacia la mentira porque es un don natural y yo creo que hay pocos casos luego en la historia de España de España pocos y del mundo terroríficos claro tiene aterrorizado su propio partido por supuesto porque no antes hablemos ya de los ciudadanos es que los socialistas están aterrorizados los cuadros de su partido pero ¿quién se ha quejado en público? nadie porque están todos aterrorizados porque como hoy dice una cosa el mismo día el único que ha abierto la boca ha sido Lambán nadie y como han convocado un congreso extraordinario para la obra eso es lo que hace falta pues no se mueve nadie porque si no no salen en la foto que los buenos socialistas que también los hay por supuesto están callados discrepo no los buenos socialistas están callados o están amortizados entonces no son buenos eso como decía Javier socialistas los hay en todos los partidos no bueno los buenos socialistas del partido socialista den la cara y tengan esa idea de nación de España de democracia de Estado de Derecho y lo defiendan pese a quien pese también en Ferraz porque en Ferraz es que hay un silencio sepulcral a estas mentiras que escuchamos la paradoja que se da ahora precisamente con los temas del cupo catalán es la izquierda rompiendo la solidaridad uno de los principios básicos ellos siempre que han sido los defensores de la solidaridad del obrero totalmente en este momento que hacen hacer una ruptura de la solidaridad entre los españoles entre todos los españoles no entre los españoles ricos entre todos los españoles y el partido socialista está como dices tú muertos de miedo de abrir la boca en algo que les tiene que estar haciendo bueno pues revolverse completamente ¿y cómo puede hacer esta ronda de presidentes uno a uno para mentirles a todos si esto ya lo tiene pactado si esto ya está pactado firmado y aquí sacar en un papel el día menos pensado entonces hace una ronda para mentir hace una ronda para aparentar que está negociando pero si es verdad que les ofrece para jugar al trailerismo y si les ofrece condonarles la deuda pues individualmente dicen ah pues a mí me viene bien a cada uno a su boina le dicen oye te regalo una boina nueva ah pues muy bien y a España ¿qué le pasa? pues España ya el último que apague la luz pero ahí fíjate que yo creo que no hay que ir a esas llamadas de Sánchez no es que no hay no hay que ir y decirle no, no voy a hablar contigo de la deuda lo primero porque es más listo que la mayoría y hay que saber a uno a qué rival se enfrenta y hay que tener mucho cuidado al rival que uno se enfrenta solo mucho cuidado y segundo porque nosotros lo hemos hecho muchas veces decirle que no y en el fondo a este señor hasta que el Partido Popular no se plante y le diga que no pues tenemos Sánchez para rato yo no sé si es una buena estrategia yo voy a entregar al presidente andaluz a Juanma Moreno le voy a entregar con la mano en la cartera porque ahí como el que es con Pedro Sánchez sale sin cartera yo creo que nadie ha ido con la esperanza y además justamente dijeron hemos salido con las manos vacías no ha crecido nada bueno pues el primero que reclamó que si los catalanes se les condenaba la deuda que había para él fue Juanma Moreno ahora le han obligado a decir que no pero lo primero que le salió a Juanma Moreno fue decir que había para la deuda es que probablemente después de la reunión no nos han ofrecido nada salgo con las manos vacías pero hubo la reunión en el Palacio de los Duques de Pastrana en la que el Partido Popular sentó catedra la línea de lo que había que hacer pero el Partido Popular no es una entelequia en realidad quien lo hizo fue Ayuso que parece que es la única que se enteró de que iba a la fiesta que aquí te van a que te van a coger el juego del trilerismo te van a dar cuatro duros y van a y van a trocear España yo no me siento sin un orden del día y unas propuestas evidentemente porque por respeto institucional tienes que acudir siempre que te llame el presidente del gobierno pero también por respeto tienes que exigir un orden del día y si no pues no vale porque para hacernos la foto ya hay muchas fotos yo solo espero que no pase como con el conflicto en el constitucional con la ley de amnistía y que después de donde dice dije digo digo Diego y el Partido Popular se retire el FLA se condona a Ayuso se le dan mil millones porque ya con los fondos COVID se le dieron 800 millones más de lo que pedía y a partir de entonces fue una balsa de aceite y como eso pase bueno pues tendremos Bueno yo creo que el Partido Popular al final yo creo que en esa reunión del Palacio Pastrana se demostró una unidad de acción como están haciendo en otras materias que es a través de los gobiernos autonómicos mayoritarios del Partido Popular fijar unas líneas de trabajo en los temas que de verdad importan a los ciudadanos y yo creo que en el tema de financiación el discurso ha sido claro es decir aquí no se puede dividir España no se puede dividir esto es un asunto de todos y por lo tanto se habla de todos que tiene que ser multilateral y ese ha sido el discurso que yo he escuchado en todos los dirigentes del Partido Popular en la última semana en la última semana les decía que nos ha costado escoger cuál es el tonto de la semana porque teníamos a Petro hablando de que el calentamiento el calor que estaban pasando era culpa de los Estados Unidos pero es que tenemos a un diputado del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid Ana tú lo conocerás diciendo que es que el presidente del gobierno no es que sea el puto amo es que está muy bueno este es el nivel lo vemos creo que lo de Sánchez 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 es envidia pura y dura y les entiendo porque con lo bueno que está el presidente del gobierno no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez es alucinante el seguidismo yo estaba y la verdad es que como no me lo podía creer es que cuesta este es el nivel que tenemos que venga un señor a decir que el presidente es que es que es una falta de categoría personal es una falta de decoro de la cámara que estamos viendo de muchos otros pues como precisamente durante el debate de esta región como atropellaban a la presidenta Ayuso no la dejaban hablar como atacaban a toda su familia o sea ellos utilizan la cámara para esos ataques y estas bochornos porque la verdad que este señor más allá de las gracias este señor cobra un sueldo de todos los madrileños y tiene unos privilegios y unas prerrogativas que le damos todos los madrileños y no está a la altura y por tanto tenía que ser su propio grupo parlamentario el que le cogiera de las orejas le dijeron oye vamos a ver tú no representas a nadie ni siquiera y menos aplaudirle pero claro aquí le aplauden que es lo que hemos visto las risas claro pero es que desde el momento en que un ministro dice que el presidente es el puto amo pues el resto dice ah pues este es el modelo sí sí y el gran jefe y tal no pero cosas más graves todavía pasan en el parlamento tenemos ahora mismo bueno pues un expediente abierto porque uno de los diputados de más madrid hizo el gesto con la mano en un pleno de disparar de rematar a una persona bueno a ver cómo se ríe cuando Beboña Gómez tenga que acudir a la comisión de investigación eso espero eso va a ser y tenga que dar cuenta los magueleños de esos tejemanejes en la universidad complutense yo que soy de la complutense espero que eso se aclare y se teca solo espero que a Feijó se le olvide que no es vuestro estilo llamar a Beboña Gómez que es lo primero se lo olvidará seguro porque ahora yo creo que ya sí que va a ser su estilo bueno nos ha comido el tiempo la verdad es que lo que está ocurriendo en España es tan apasionante es tan burdo que la verdad es que nos ha indignado pero fin vamos a seguir denunciándolo y no nos van a callar ni debajo del agua hombre mientras nos dejen la cadena abierta ¿verdad? exactamente Ana Cuartero y Salvador Victoria muchísimas gracias buenas noches buenas noches a ustedes también y nosotros nos vemos la semana que viene sean felices gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina